No, no, sin duda si la gente de acá de Luisa se porta muy bien conmigo, gente de afuera también y a pesar de los resultados uno siempre lo felicitan por lo que hace, por lo que viene haciendo y porque saben también el cariño que uno le tiene al club, pero como te dije eso no alcanza y hay que seguir laburando para poder mejorar. ¿Te ilusionas con dar un paso más allá de que vos querés muchísimo a este club en el próximo semestre o en el año que viene a otro club? Porque mirá que tu nombre se ha mencionado, por lo menos a nivel de sondeos en otras instituciones. Si, uno siempre aspira más, yo lo quiero mucho a Luisa, me dio mucho, me dio todo lo que soy hoy en día me lo ha dado Luisa, pero siempre uno aspira más y anhela la posibilidad de poder ir en un equipo grande. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias.